Pues mire, dentro de los capturados hay seis integrantes de la banda venezolana El Tren de Aragua y siete integrantes de la banda conocida como Los Caucanos. Lo que está pasando es que estas dos organizaciones están enfrentadas a muerte por las rentas del microtráfico en la localidad de Kennedy. Y según las autoridades, la banda El Tren de Aragua dio la orden de asesinar a alias Valentina y a alias El Tuerto, integrantes de Los Caucanos. Y estos últimos, en venganza, también cometieron cuatro homicidios contra El Tren de Aragua. Estamos hablando de los cuatro cadáveres que aparecieron esta semana envueltos en lonas. Estas personas son los responsables de ejecutar los recientes homicidios selectivos en la localidad de Kennedy, especialmente en los sectores de Mariapaz, Bellavista y El Amparo. Siete de los trece capturados pertenecen al GDCO Tren de Aragua y seis al GDCO Los Caucanos. Como resultados, se logra la incautación de cinco armas de fuego, tres son tipo revólver, dos tipo pistola, asimismo proveedores. Además, si las autoridades también se... Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!